¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí van a estar los links para que se unan rápidamente y para que estén realmente informados constantemente, ¿no? Porque los videos son un poquito más difícil que salgan diario, sí, porque tienen una edición y todo el rollo, pero en Facebook, en Instagram, en Twitter y todo, ahí estamos respondiendo y contestando y ahora sí que para lo que ustedes gusten. Así que vayan a seguirnos, amigos, súper importante. El día de hoy, saben que estoy hablando de series BL poco a poco y decidí cancelar, entre comillas, mi sección de The Art in donde hablaba de todas y cada una de las series, pero capítulo por capítulo. Eso fue súper difícil, amigos, súper difícil. Por eso ahora decidí hacer un video cada cierto tiempo para estarles hablando de una serie en transmisión. Hoy voy a hablar de los primeros tres capítulos de Meo Ears Up. Amigos, qué divertidísimo, amigos. O sea, ay, de verdad, qué... Mi debilidad, amigos. Esta serie es mi mero mole. O sea, si ustedes me preguntan, ¿cuál es tu definición de serie perfecta? Definitivamente digo esta. O sea, definitivamente digo esta. Y yo sé que esto es muy personal. O sea, yo sé que esto es muy personal porque las cosas que me gustan a mí, a lo mejor no le gustan a fulano, a sutano, a perengano. ¿No? Esto es muy, muy personal. Pero yo desde el minuto uno en el que yo llegué al BL, en el que yo lo conocí y todo el rollo, pues yo siempre me encariñé con el BL tierno, ¿sabes? Con el BL tierno, con el BL cute, con el BL soft, ¿sabes? Así que es como muy tranquilo, muy suave, muy light, como que nada más hay una agarradita de mano y ya, ya, ya. Eso ya fue todo lo que pasó. O sea, yo siempre me he enamorado de ese BL. Para mí es mi favorito. ¿Por qué? Porque es el que más me hace como transportarme a otra tierra, ¿no? En donde no todo se trata de sexo, en donde no todo se trata de matazón y de lujuria y todo el rollo. Porque esa es nuestra vida real, desafortunadamente. Yo me quiero ir a un mundo de fantasía en donde lo único que importa es el amor. Entonces, pues me voy a ir soft. Esa es la serie, amigos. Si a ustedes les gustan ese tipo de series, soft, tranquilas, bonitas, cutes, que se transportan a otro mundo, al mundo de caramelo, que nada más las quieren ahí tantito nada más para verlas. Increíble, espectacular, amigos. Vamos a hablar un poquito de la historia de Meo Ears Up. Pues ahí tienes, ahí tienes que hay un chico que se llama Demdem, que es un ilustrador de cómics, quiero pensar. No sabemos muy bien todavía lo que hace, pero pues es ilustrador en una editorial. Y entonces, pues él desafortunadamente es una persona que vivió huérfana. Pues es una persona que vivió en un orfanato, que nunca tuvo amigos, que nunca tuvo familia real. O sea, nunca tuvo unas personas allegadas a él. Y entonces ha llegado la actualidad en donde ya es un adulto, pero es alguien 100% solo. Nada más lo va y lo visita su manager, podríamos decirlo, de la editorial. Y ya eso es todo lo que, es el único contacto humano que él tiene. Y entonces, en uno de esos buenos días que llueve y que relampaguea y todo el rollo, se encuentra con un gato, amigos. Se encuentra con un gato el cual su mente no lo permite, no le permite que ese gato se quede solo con el frío, con la lluvia y con todo el rollo. Y entonces se lo lleva a su casa, ¿no? Y entonces, ese gato se transforma en un humanoide, amigos. No podría decir que en un humano, porque no es un humano del todo. Pero se transforma en un humanoide, que es precisamente Meow. ¡Ay, amigos! ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectacular! Voy a estar intercalando la historia con los temas técnicos. Ustedes saben que yo me concentro también mucho en los temas técnicos. No nada más me dejo guiar, ay, por lo bonito, por lo todo. Yo, aquí, en este canal, hablo las cosas buenas y las cosas malas de un BL, como siempre lo hacemos en Pink Milk. Entonces, pues, yo les voy a decir una cosa. Y creo que se los comenté en videos pasados cuando hablé de la serie y del trailer y todo el rollo. Yo les dije, es que se me hace un poco, un poco extremo, o sea, un poco extremo el tema del gato, ¿no? Porque esto es, o sea, esto se traduce en furros, amigos, se traduce en furry. Para la gente que no sepa qué es furry, es como, es que no sé ni siquiera cómo explicarlo. Es como una temática de series en general, o sea, no tiene nada que ver con el BL, es en general, ¿no? Que es todo una, o sea, es toda una tribu, amigos, es toda una tribu en donde todo tiene que ver con animales. Todo tiene que ver con animales. Y de verdad que eso ya está muy extremo, muy fuerte, muy rollo. Ahí agarran y se convierten en botargas y My Little Pony. Y, ay, no, 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 amigos, eso está muy enfermo, muy loco. Y entonces, este lado, esta serie tiene un poco de ese lado, ¿no? Tiene un poco de ese lado furry, porque eventualmente, pues, es este chico con orejas de gato. Y, a lo mejor ese tema no me duele, o sea, no me duele ni me afecta, porque lo que a mí me interesaba era una explicación. Ustedes saben que a mí me pueden hacer y decir lo que sea en una serie, mientras realmente sea una explicación real. Mientras yo me la crea, mientras me la compre, yo creo que realmente puede salir adelante una serie de esa manera, ¿no? Cuando hay cosas, circunstancias, que nada más agarraron y se la sacaron de la manga porque se les ocurrió, porque se les hizo bonito, o porque va a vender, en el caso de... y siempre he sido y siempre voy a ser súper constante y siempre voy a estar súper encima de las series que nada más hacen escenas de cama, simplemente porque van a generar números y dinero y fama y todo el rollo. O sea, eso me caga totalmente. Cuando lo hacen con una explicación, no tengo ningún problema. Y este es el caso de Meo Is Up. ¿Por qué? Porque yo dije, o sea, si van a agarrar y sacar el furro, nada más precisamente porque a la gente le llama la atención. Todos sabemos, amigos, todos tenemos ese lado furro. Punto. Ya, cállense el hocico. Todos tenemos ese lado furro en donde se nos hace bonito alguien o bonita alguien con orejas de gato. O sea, eso es como un fetiche de la humanidad. Entonces yo dije, si nada más lo van a hacer porque James, el actor que está interpretando al gato, si nada más porque James se ve bonito, pues me va a cagar, ¿no? O sea, me va a cagar, claramente me va a cagar. Y necesitaba una explicación. Y número dos, en el tema técnico, es también muy cierto que yo dije, eso se va a ver muy falso. O sea, el hecho de las orejas, o sea, el tema de las orejas, el tema de todo lo que tiene que ver con las orejas en cuestión, que es el tema del vestuario. Yo dije, eso se va a ver muy falso. Si agarran y nada más les ponen, si nada más agarran y le ponen unas orejas de tres pesos, dije sí, o sea, se va a ver muy falso, se va a ver muy mal. Y la verdad no, o sea, no me gustaría verla, ¿no? Porque hasta daría cringe nada más con unas orejas ahí medio tontas. Y no, o sea, son, eventualmente utilizan un poco del vestuario de la utilería y aparte complementan con computadora. Porque las orejas sí se mueven, o sea, esto es lo que yo tenía al pendiente. Que nada más se vieran así como dos pinches bolas ahí en la cabeza. No, o sea, sí se mueven, sí tienen interacción con el personaje. Es cierto que también aprovecharon, sí, aprovecharon y supieron mover muy bien. Porque yo no creo, yo no creo que eso que hicieron con las orejas de los efectos especiales por computadora, no creo que sea nada barato. Eso sí es una realidad. Y entonces también aprovecharon para ponerle un gorro cuando salga. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes? O sea, la aplicaron súper bien. Ahí es cuando yo realmente quiero decirle a la gente. No estoy recriminando a nadie, ¿sí? Cuando ejemplo, porque mucha gente me tira hate, ¿no? De que me dice, es que tú nada más odias a las series porque tienen escenas de cama. Y tú lo odias y tú eres un persinado. Y doble cara y doble moral y cosas así, ¿no? Y digo, no, lo que pasa es que no está bien explicado, ni está bien argumentado, ni nada. Y nada más lo hacen, nada más porque, pues, punto, de ahí ponlo. Se acabó. No, 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 no. Hay que saber hacer las cosas. En este caso, ahí es cuando les digo que claramente pueden mezclar, ¿no? Pueden mezclar realidad con la ficción en donde a lo mejor precisamente para abaratar costos con el tema de las orejas, ¿sí? Le ponen el gorro cada vez que el personaje sale. Y además, además, las orejas sí se mueven porque pudieron, o sea, para abaratar costos, las orejas pudieron haber sido nada más una diadema ahí del tianguis, ¿no? Entonces eso se hubiera visto súper culerísimo, pero no, decidieron invertirle y ahorrar cuando no, cuando pudieron ahorrar, ¿me entiendes? Eso es perfecto, perfecto. Ahora, metiéndonos un poquito más a la historia. El tema de la explicación. El tema de la explicación es la siguiente. Llega su hermano porque es toda una familia, toda una familia la que tiene ese tipo de características. No nos dejan en específico, todavía faltan preguntas por contestar, porque apenas estamos en el tercer capítulo, también. O sea, también no me voy a poner súper, ay, ya quiero que en el primer capítulo me expliques todo, ¿no? Claro que no. De hecho, yo creí que incluso esto lo iban a contestar muchísimo después, pero no, lo contestaron en el tercer capítulo y lo hicieron súper bien. En 10 minutos quedó súper explicado y quedó muy bien explicado. Me gustó, me gustó bastante. ¿Por qué? Porque hay series que no saben explicar las cosas, o sea, sus propias temáticas no las saben explicar, no saben explicar el porqué de algo. Y eso también es lo que yo me pongo, yo me pongo a ver eso, amigos. Yo soy súper analítico y yo no voy a dejar aquí que ninguna serie pase nada más porque sí. No, 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 amigos. Ustedes saben que aquí les vamos a traer reseñas realmente, pues ahora sí que con lupa, con lupa, amigos. Me vale madre, me vale madre. Y entonces, me encantó cómo explicaron el tema, ¿no? Nosotros, o sea, están agarrando la teoría, están agarrando como temática el tema de la teoría de Darwin, ¿no? Del cual nosotros venimos de los monos y todo el rollo. Y entonces, ellos dicen, ok, los humanos normales vienen de los monos. Nosotros venimos de razas con orejas. Son lo que a ellos le llaman familias con orejas, ¿no? Y entonces, ahí es donde explica. Si ustedes descienden del mono, nosotros descendemos de esas razas con orejas. Y por lo tanto, pues nosotros somos así. Así como ustedes son de una manera, nosotros somos de otra manera. Y con el paso del tiempo hemos sabido convivir con humanos, en donde a través de la evolución hemos podido ocultar nuestros rasgos que nos hacen diferentes a los de ustedes para que no nos afecte. Incluso también toman otra leyenda, podríamos decirlo de esa manera, otra temática, que es la del hombre lobo. Entonces dice, ha habido ocasiones, accidentes en donde humanos se encuentran con este tipo de entes, de familias con orejas. Y ha habido desastres, ¿no? Como el caso del hombre lobo. Y entonces dices, ah, pues claro, es que, ¿me entiendes? O sea, yo no estoy diciendo si algo es bueno, si algo es malo, si te los vas a tragar o no. O sea, en el sentido de que, ah, eso no se puede. O sea, si eso se puede o no se puede, eso no me importa. O sea, si eso se puede o no se puede en la vida real, no me importa. Lo que me importa es que lo contesten, ¿sabes? Y lo contestaron de una forma súper bien, súper rápida, súper todo. También contestaron el por qué al gato, al miau. ¿Por qué no, este, por qué él no puede ocultar sus orejas? Porque eso es lo que él no puede. Si no, si él no, si oculta sus orejas, le sale la cola. Y si oculta la cola, le salen las orejas. Entonces dice, ¿y por qué él no puede ocultar todo? Y dice, lo que pasa es que él tiene como un ligero, pues no es retrasado ni nada, pero como que no, o sea, como que él, como que necesita atenciones especiales, ¿sabes? Necesita atenciones especiales. Es un poco involucionado, o sea, no es tonto, pero es así como tantito, ¿sabes? O sea, no sé cómo, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero necesita atenciones especiales. Solamente él puede ocultar sus orejas cuando está con la persona indicada, con la persona correcta, con la persona que realmente siente un cariño especial por ella, ¿no? Por lo tanto, cuando él estaba con el hermano durante los primeros dos capítulos, el gato no puede ocultar sus orejas. Pero cuando llega su hermano, las oculta, o sea, las orejas desaparecen. Entonces es porque en su corazón, al menos en ese momento, en su corazón, su hermano es especial para él, ¿no? Eventualmente sé y me imagino que en el futuro claramente las orejas del gato van a desaparecer con el demdem. ¿Por qué? Porque pues ahora él va a ser la persona especial en su corazón. Esa va a ser una de las cosas más simbólicas que va a caracterizar a la pareja, ¿no? Una de las escenas más románticas, quiero pensar, ¿no? Y entonces me encantó. O sea, eso me encantó. Me quedé muy satisfecho, de verdad, quedé súper satisfecho con esa contestación. Porque de verdad que es una serie, precisamente como es una serie con temática de fantasía, cuando son series con temáticas un poco más intensas, o sea, de que no nada más son Ah, soy un estudiante y tú eres otro estudiante y ya nos enamoramos, punto final y ya se acabó. O sea, pues cuando se atreven a hacer series un poquito más fuertes, un poquito más allá de lo normal, sí tienes que saber explicar el por qué de muchas cosas, ¿no? Porque eventualmente va a llegar la gente y te va a preguntar Oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué sucede aquello? ¿Y por qué aquello? Y tienes que contestar. O sea, tú como creador, tú como responsable de la serie, como responsable de la historia, tienes que saber contestar al respecto, ¿no? En tu arte, en tu mismo arte, no nada más que agarras y que alguien te pregunte Oye, ¿por qué esto? Y tú contestas, ah, ¿por qué esto? O sea, no, no, no. Que la misma serie, que el mismo proyecto se defienda solo, ¿vale? En este caso muy específico hablamos de las series, que la misma serie se defienda solo, que sepa realmente explicarse, que sepa realmente llegar al núcleo de su propia historia. Porque de verdad, podrá parecer chistoso, pero de verdad hay muchas series Biel actualmente que no saben contestar el porqué de muchas cosas. Hay muchas cosas que suceden y que dices, bueno, ¿por qué sucedió eso? Nadie sabe, nadie supo, nadie se enteró, nada más porque sí sucedió y ya, punto final. Y dices, ¿what? Y eso claramente le quita puntos a la serie. Pero bueno, amigos, no conforme con que es una serie muy bien explicada, no conforme con que es una serie de mucho fanservice en cuestión de furros, ¿no? Porque claramente el gato está interpretado por James. James es un actor súper bonito, está súper tierno, es hermosísimo. Lo vimos en una... como que es la cara más conocida y es la cara que más le dio interés al proyecto porque él salió en Love by Chance, él salió en otro proyecto que se llama The Effect of the Series que es muy, muy polémico porque ese proyecto fue oscuro. O sea, ese proyecto tiene una temática muy oscura, tiene una temática muy como perversona y como que el hecho de que James haya sido la víctima en ese... O sea, el personaje de James haya sido la víctima en ese caso, como que todo el mundo como que se horrorizó, ¿no? Porque él es muy tierno, ¿no? Y ahora que realmente vemos como que a flor de piel su ternura y con orejas de gato y funciona, o sea, en general es un gato, ¿no? ¿sabes? Entonces es claramente el fanservice de los furros, está a todo lo que da. Es súper lindo, súper tierno, súper hermoso. ¡Guau! O sea, guau. La serie es muy tierna, o sea, claro que te llena de ternura. O sea, me encantan muchas escenas precisamente como que... Aquí debo comentar que es un poco debatible porque yo no creo que mucha gente esté 100% contenta con esto. Lo que yo veo es lo siguiente. Que de repente el gato puede ser un poco... Como que cae gordo, ¿sabes? Como que de repente puede caer gordo. Porque pues hace muchas cosas mal, ¿sabes? O sea, hace muchas cosas mal. Pero tiene todo el sentido del mundo porque a veces los gatos son así. O sea, los gatos no tienen el raciocinio de un humano normal Por lo tanto, cuando le hace el desmadre en el... ¿Cómo se llama? En el departamento. Solamente por perseguir una mosca. Tiene todo el sentido del mundo. Porque toda la gente que tiene gatos sabe que los gatos hacen un desmadre simplemente porque les da curiosidad de algo. Entonces, a pesar de que es fuerte, a pesar de que no... A pesar de que el mismo gato se queda como con culpas. Pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, sí puede ser un poco hartante. Pero al mismo tiempo es súper entendible. O sea, va súper ad hoc con el personaje. Y de repente puede ser muy divertido. El tema de que le dicen... No, pues lava las verduras. Y agarra y las va a lavar con shampoo. Así como él se baña, ¿no? Y entonces, este... Cosas muy, muy tiernas. Muy bonitas. Súper, súper entretenida. Es una serie que jamás te va a aburrir hasta el momento. O sea, es una serie cero aburrida. Cero aburrida. Se pasa súper rápido. Quieres ver todos los capítulos ya. Porque de verdad está súper, súper divertida. Y luego, a pesar... Y fíjate, a pesar de que no nada más es una serie súper tierna. Súper, súper divertida. Súper todo. No nada más conforme a eso. Es una serie intensa. Es una serie que también puede tocar temáticas fuertes. ¿Vale? Y a lo que me refiero es a lo siguiente. El tema de Dem Dem. O sea, el tema del chico ilustrador. El tema de que está solo. El tema de que es huérfano. El tema de que nunca ha tenido a nadie. El tema de que nunca ha sentido lo que es amor. O sea, hay dos... Hasta el momento, en los tres capítulos que yo he visto. Hay dos escenas súper fuertes. Es que, de verdad, es muy difícil que yo llore en una serie, amigos. Es muy difícil que yo llore en una serie. Es súper difícil. Y en estos tres capítulos, o sea, me hizo llorar. O sea, dos escenas me hicieron llorar. Uno, precisamente la escena... Creo que es el capítulo 3. En donde Dem Dem precisamente se da cuenta de que, pues, él es lo único que tiene. Y que le llegó a cambiar. O sea, que a pesar de que ha llegado en... O sea, en poco tiempo. Le ha llegado a cambiar la vida. O sea, el gato le llegó a cambiar la vida. Porque no tenía a nadie. Y ahora, entre comillas, podríamos decir que él hizo todo lo que quería. Y todo lo que sin querer. Él fantaseaba con hacer muchas cosas. Fantaseaba con hacer muchas cosas. Pero no las hacía porque no tenía nadie con quien hacerlas. ¿Sabes? Y ahora que llegó el miau. Pues las ha hecho, ¿me entiendes? Y ya lo verás. Cuando veas los capítulos, verás qué cosas son, ¿no? Y también cuando el gato se pierde en el mercado. Que se pierde ahí en el mercado. O sea, no. No puedo, amigos. No puedo. Es una serie... Es una serie no nada más bonita. ¿Sabes? O sea, no nada más es bonita. Porque sí, también sabe dar momentos fuertes. También sabe dar momentos intensos. También sabe dar momentos tristes. Sabe hacer todo. Esta serie es muy buena. Es una serie de mucha calidad. Es una serie con una gran producción. Con unos grandes actores. También es cierto que hay una pareja secundaria. Y también va a haber una pareja de chicas. Entonces, definitivamente las cosas planean desarrollarse más allá. Yo estos tres capítulos... Bueno, yo en mi caso personal. Para mí, la serie no necesita más personajes más que los principales. Punto. Pero, pues si van a añadir más. Pues también no hay ningún problema, ¿no? También ahí hay algo muy interesante. Y sobre todo porque el hermano del Estel Miao es precisamente el... Ahora sí que también es parte de las parejas secundarias. Entonces, a ver cómo se desarrolla el asunto. A ver cómo se desarrolla la situación. Me encanta esta serie, amigos. Definitivamente es una de mis series favoritas de este año. Vemos cómo se desarrolla, es cierto. Así que también esperen video de actualización dentro de... Pues dejen que pasen unos capítulos. De cualquier forma yo les estoy comentando en mis redes sociales y en los envivos y todo rollo, ¿no? Pero dejen que pasen unos capítulos para que realmente vuelva a hablar de esta serie. Así que... Pues nada, amigos. Ustedes díganme sus opiniones en los comentarios. Yo los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!